Llevar esto a esto es lo más difícil que he hecho, así que esto fue un reto aceptado. ¡Hola mis catwalkers! Y bienvenidos una vez más a Catwalk. Yo soy Alexa y, oigan, este es un reto. Yo le había estado como que sacando un poquito a este reto de la bola de papel aluminio porque yo sentía que no me iba a salir, pero pues hoy me despierto con la sorpresa de que Pau de Hacido Más Fácil me retó a hacerlo, así que yo tenía que aceptar este reto. Con mucho gusto, Pau, reto aceptado. Voy a tratar de conseguir esa bola de aluminio perfecta. Pero antes de empezar, les quiero anunciar que ya tenemos ganadora del sorteo del catwalk de la mochila con todos los útiles escolares y la ganadora es Priscila Montana. Así que muchas, muchas, muchas felicidades Priscila. Ella cumplió con todos los requisitos, me taggeó en Twitter y fue seleccionada al azar. Así que Priscila, tienes 24 horas para comunicarte conmigo para reclamar tu premio. Y ahora sí, vamos a empezar con este reto de la bola perfecta de papel aluminio. Así que vamos a empezar. Ok, les cuento que en cuanto vi el reto de Pau, inmediatamente nos íbamos al super y íbamos por todo el papel aluminio, el martillo y todo lo que se necesita. Y fue Roberto, fue mi novio, yo me estaba arreglando obviamente para grabarles ahorita y él llega del super así ya todo feliz y contento así con sus bolsitas de ¡Ya te tengo todo! Y va sacando, iba sacando tres paquetes de esto. Y así de, mi amor, no, no trajiste papel aluminio, trajiste plástico tolerible de ese que se usa para la comida. Así que él fue de, pero estaba en la sección de papel aluminio. Pero se equivocó, así que me trajo tres paquetes de esto. Inmediatamente tuvo que volver al super, yo seguirme arreglando y ya aquí está. Ahora sí el bueno, el papel aluminio. Así que bueno, pues vamos a empezar a enrollar. Y pues todo el turco se ve como que está como que en el buen enrollado. Así que yo lo haré igual que Pau, para que no haya margen de error ni falla. Así que, a empezar. Lo iba como jalando, ¿verdad? ¿La parte mate para dónde? Se supone que el papel aluminio trae un lado más brilloso y otro más opaco. Lo que vamos a hacer más es doblar hacia adentro el lado mate. Ok, hacia adentro el lado mate. Ok, ya tengo preparado aquí mi papel aluminio y ahora sí lo voy a empezar a doblar. Y va por dentro el lado mate. Yo espero hacerlo bien. Ok. Según yo, todo está como que en el doblado. Vamos a empezar haciendo una bola hacia adentro. Ahorita estoy viendo que ya tiene una forma muy ovalada. Así que decidí cortarlo y empezar ya a martillar para seguir cubriéndola después con papel aluminio. Y no me cueste tanto trabajo después martillar una bolotota. Así que voy a empezar a martillar. Yo tengo esta cubierta de plástico para proteger mi mesa porque el aluminio sí va a empezar a manchar y eso ya no se quita. Así que pues voy a agarrar mi martillo y voy a empezar a martillar. Ok, ya llevo martillando más o menos como unos 15 minutos. Sí, ya mi manita ya me duele. Pero ya conseguí esta forma en la bolita. Así que la voy a dejar hasta aquí y ya le voy a poner la otra capa de papel aluminio. Voy a enrollar y después voy a seguir martillando un poquito más. Ok, este es el avance. Ya va así. Ya está bastante, bastante compacta. Todavía sigo viendo que le salen estas cositas. Estás como sobrante. Pero yo veo, ahora sí que en el video de Pau, que ya sigue como compactando y poniéndole más papel aluminio. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a seguir como compactando y le voy a poner todavía más papel aluminio. Pero así no sé qué hacer con estas cosas porque se levantan. Vean, se está levantando aquí. Pero bueno, voy a ver si siguiendo martillando y poniéndole más. A ver si se quita. Pero bueno, así vamos. Ya llevamos martillando un buen rato. Y es bastante cansado, pero ahí va. Pues miren, así va mi pelotita hasta ahora. Según yo ya tiene esa curvatura esférica porque me estaba quedando así como una forma de papa extraña. Pero según yo ya tiene esa forma de esfera perfecta. Claro, según yo. Y en total llevo cuatro horas desde que empecé y llevo hora y media martillando. Ya la muñeca ya no la aguanto, pero según yo ya está lista para lijar. Y vean nada más cómo quedó mi protección de toda la mancha de aluminio. Y las manos también ya las tengo llenas de aluminio. Para lijar, déjenos les cuento que yo conseguí estos pedacitos de lija y estas esponjitas que son para limpiar los carros. Pero según yo, con esta esponjita, si le pego la lija aquí, voy a poder lijar mucho mejor. O sea, de esta manera. Aquí tengo preparada una. Ya tengo aquí con la lijita pegada y todo. Y según yo, pues esto va a lijar muy bien esta pelota. Así que a ver cómo me va. Sí, es un ratote de lijado. Pero pues vamos a empezar. Después de lijar un buen rato, que hasta aquí se lo puso rojo, vamos a empezar a pulir esto con agua. Así que pues, a seguirle. Me pregunto por el Mason York. Me están poniendo que está súper bonito, que está súper cute, que de dónde es. Pero varias, ¿eh? Y ya le dije. De la sección de niños. Ay, madurez, ¿verdad? Ya llevo lijando una hora con la lija 320. Y como pueden ver, las grietas ya son muy, muy, muy pequeñitas. De hecho, ya al tacto se siente casi, casi lisa. Lo que yo quiero ahorita es lijar con la 600, pero prácticamente ya está casi lisa. Ya no monto la mano, ya tengo toda roja, ya está cortada del aluminio. Yo lo que quiero hacer es dejarla casi prácticamente pulida antes de meter el polish o el pulidor. Así que voy a lijar con la 600 y ahorita, ahorita les digo cómo voy. Llevo exactamente hora y media lijando con esta, que es la de 600. Yo creo que ya no voy a conseguir que se haga más planita. Digo, las grietas sí se fueron desapareciendo. Prácticamente al tacto ya está, ya está lisa. Yo creo que voy a meterle lija 1200 ya para darles acabado porque yo quiero que brille, que brille muchísimo. Así que yo creo que dejando prácticamente pulida la bolita, vamos a conseguir ese efecto espejo. Así que ahorita le voy a meter la lija 1200, yo creo que otra hora. Ya no aguanto las manos, vean ya, tengo súper rojas y me duele la muñeca horrible de estar lijando. Y ya después voy a usar este, que es el pulidor y ya para darle el brillo final. Y así es como quedó con la lija 1200. Ya al tacto prácticamente está lisita, ya no se siente nada. Miren ya mis dedos, ya no se desmanchan del aluminio, ya me corté, ya duele horrible. Yo creo que va bastante, bastante bien. Y ahora sí vamos a usar este, que es el pulidor. Ya tengo lista mi microfibra, así que ahora sí a pulir. Y yo dijo, yo dijo que sí va a quedar como espejo. Hagamos así, sanguitos de que quede como espejo. Aplique un chorrito de producto en un área de 60 por 60. Súper líquido. Y ya tiré todo. Ok, lo empecé a hacer con la microfibra y no, no funcionó. Todo el aluminio se lo empezaron a parar así como que las fibritas. Así que voy a usar yo creo que papel toalla y a ver qué tal. Yo sí creo que con ese sí se va a pulir mejor. Y ahorita voy a tener un pedazo de papel toalla. Pues se ha terminado después de lijar, de pulir, más bien casi dos horas. Conseguí esto. Tengo que decir que sí me gustó el resultado. Creo que está bastante, bastante bien. Yo sé que era un efecto espejo así totalmente pulido, pero por más que ya pulía y pulía y pulía, ya no le podía sacar más brillo. Ya miren ya mis manitas, ya aquí papeles y papeles y papeles de esto, trapo, bueno, de todo aquí. Y ya no le puede sacar más brillo. De hecho, les tengo que confesar que este fue un primer intento. Esta que está aquí. Y esta se estaba como despedazando, pero tuve que compactarla más, lijar, etc. Pero sí le vi como que no estaba saliendo tan bien. Así que hice un intento 2 y resultó ser esta. Y creo que está bastante, bastante bien. Yo sí esperaba un efecto más espejo. Pero creo que quedó bastante bien. Sí esperaba que me hubiera quedado peor o que de plano fuera un fail total, pero no. Creo que sí lo logré bastante, bastante bien el efecto. Y bueno, pues creo que todo está en compactarlo súper bien. Desde un inicio en el martillo es como vital. Y la lija, irla usando de grano grueso a grano lo más delgadito que se pueda para prácticamente pulirla. Y el polish o el pulidor sea únicamente el acabado final. Y como esto es un reto, yo voy a retar a 3 canales. Que va a ser Ale Ríos, Ingenio KD y Super Manualidades. Así que vayan a sus canales y díganles que Alexa de Catwalk los retó a hacer esto. La bola de papel aluminio. Vayan, vayan y coméntenles por ahí para ver si lo hacen. Coméntenles en sus redes también a ver si lo hacen. Y bueno, pues sí, estuvo divertido hacer este reto. Vean mi mano cómo quedó. Ya me duelen horribles. Las tengo, bueno, fatales. Pero bueno, si les gustó este videíto, por favor regálenme un like. No olviden suscribirse a este canal. Activar esa campanita. Y síganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Que por ahí les estoy subiendo stories. Y bueno, pues yo me despido. Esto es todo. Yo soy Alexa. Adiós. Adiós.